El tema de aumento de precio vamos a comparar en el mismo lugar con respecto a hace algunos meses. Más allá de que haya pasado, el tiempo y la estación haya cambiado. Una camisa que estaba a 11.000 pesos en el invierno, ahora está a 16.000 pesos. Un suéter que estaba a 14.000 pesos, ahora está a 21.000 pesos, ya sea de hilo o ya sea de bremer. Tengo un suéter que sale a 14.000 pesos. Mirá este suéter, cuello redondo, abrigado, 18.990 pesos. Está ahora un pantalón de abrigo que sale a 14.000 pesos. Cuando vinimos en su momento, estaba 13.990. Y un pantalón que también estaba a 14.000 pesos, ahora está a 19.000 pesos. Es decir, del invierno a esta parte, de junio, julio a esta parte, estamos empezando ya noviembre casi, en octubre. Estamos hablando de casi un aumento del 50% en indumentarias que son tradicionales, que uno las tiene más allá de la estación el año en la que esté. El calzado también ha tenido un incremento, lógicamente que en esta oportunidad cambian los calzados con respecto a las estaciones. No es lo mismo invierno que verano, por supuesto. Pero vamos a ingresar a una de las zapaterías para ver cuánto fue el incremento en estos últimos meses, en este último tiempo, acerca de los precios. En este caso, si uno tiene en cuenta lo que es este verano, esta temporada de verano, con respecto a la temporada verano del año pasado. ¿Estamos hablando de un aumento de cuánto? Y mirá, es en relativo, pero generalmente si vamos a comparar en el año, y sí, entre un 30 y un 40% larguitos. Porque igual, bueno, ahora los cambios son, viste, a segundo a segundo, lamentablemente. Patricia, bueno, usted es ropa femenina. Sí. ¿Incremento que se fue dando en estos últimos meses? ¿En cuánto porcentaje? ¿En un promedio, digamos? Sí, un 70, 80%, por lo menos. ¿En cuánto tiempo? Y en, por lo menos, estos últimos tres meses. El cliente lo ve reflejado, pero ahí, porque como la promoción bancaria o las promociones propias bajan el precio, pero sí. ¿Pero también las promociones las tenías el año pasado? Ah, también, sí, 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 pero del año pasado ahora, por lo menos un 80%. Vamos a recorrer un poquito lo que son los precios. Uno, si tiene en cuenta, por ejemplo, una remerita, sí, estamos recordando una casa absolutamente de ropa femenina, estamos hablando de 9.890 pesos. Casi 9.900 pesos, una remerita liviana, sí. Estos pantalones, tipo de lino, sí, son fresquitos para la mujer. ¿Ahora cuánto están estos pantalones? Es 19.800 pesos. Acá hay unos vestiditos cortitos, sin mangas, sí, también con una tela tipo lino, fresquita, 21.800 pesos. Si tomamos como referencia el parámetro que venimos teniendo, un 70, un 80%, y hay precios que han aumentado mucho más, tenemos que hablar ya con la ropa definitivamente del verano, tanto de mujeres como de varones, en un precio bastante importante. Mirá, vení, esa bermudita que ves ahí, de jean tradicional, cortita, para hombre, 15.990 pesos, 16.000 pesos. Si querés ponerte la camisita de manga corta, 20 lucitas, 19.990, o sea, ahí ya tenemos 36.000 pesos aproximadamente, sin contar el calzado. Y si vemos la pollera de jean, sí, en este caso es un poquito más barata que lo que es la bermuda, 19.000, 19.000, la pollera de jean, perdón, 12.990 pesos. Algo tradicional en lo que respecta a la ropa de hombre son los ambos, la ropa de vestir, los sacos, el pantalón, lógicamente que también cambia la tela en cuanto a la estación, pero también se muestra un incremento importante de aproximadamente el 40 al 50% del invierno a esta parte. Mirá, este ambo, por ejemplo, que vemos acá, tradicional, negro, con una solapa que tiene un toque tornasolado, está 63.490 pesos. Son las dos de Brasil, hay mucha diferencia con Brasil a la hora de comprar, digamos, por el cambio, le es muy favorable. Sí, es favorable para nosotros, está favorable a eso, ahora. La ropa es muy cara y es más, hablé con gente que vino de afuera y la ropa, un sacón se compraron en España, le costó 9.000 pesos argentinos y acá cuesta como 40.000 pesos eso mismo, o sea, o 30.000, ponele, pero es una diferencia grande que hay comprando afuera y comprando acá, o sea, que acá está carísimo porque hay algo que está mal. ¿Cómo están los precios? Mirá, te descoloca, los precios te descolocan porque no puede ser que... Yo vine el año pasado, no soy de acá, vine el año pasado, un pantalón tipo jean costaba 9.000 pesos y ahora cuesta 19.000 pesos, 20.000 pesos, o sea, lo tenés que pensar bastante. Está carísimo, realmente, es uno, bueno, los alimentos principalmente y sigue la ropa, yo pienso. O sea, uno ahora en el verano, cuando tiene que volver a comprar ropa de verano, lo ve nuevamente cuando lo compara con un año atrás. Sí, por supuesto, sí, se nota muchísimo. El rubro de indumentarias y calzados ha sido de los que más incremento ha tenido a lo largo de todo el año, incluso la interanual, la inflación interanual supera el 100%. Y ahora hay que volver a cambiar el ropero, se va la ropa de invierno y viene la ropa de verano, que aproximadamente tiene un aumento entre el 70% y el 100% con respecto al verano pasado. A ver, fíjense lo que decían los vendedores. Entonces, comparado con el invierno, la ropa de invierno, todavía hace un poco de frío, debería estar bajando. Sin embargo, dicen, no, 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 del invierno acá aumentó un 40% pese a que llega el momento de vender más barato porque viene la liquidación de ropa de invierno. Así de delirantes están las cosas. Cada vez que yo viajo, me asombro del precio que está la ropa afuera, que es de mejor calidad. Ropa comparativamente de mejor calidad la compras a mitad de precio afuera. Cristian Balbo cuando estuvo en Brasil hizo un móvil increíble desde las calles de San Pablo mostrando lo barata que estaba la ropa en San Pablo porque también Brasil tiene una industria textil fuerte. Y a ver, yo no estoy por esas soluciones. Pero Bolsonaro les abrió las importaciones de China y dijo, ah, no van a bajar el precio de la ropa, les abro las importaciones de China y bajó el precio de la ropa. O sea, estos son los límites del progresismo bobo, digamos, se acordó proteger la industria textil después de la pandemia, se abusaron y ¿cuánto decías? ¿10% por mes? 10% desde octubre del 2020 todos los meses. 10% El índice de inflación... Más que el dólar, más que todo. Estás hablando de 120, 130% anual. Eso es inflación en dólares. Es como el dólar está quieto, si los precios en pesos aumentan... Claro, por eso la ropa termina siendo más cara en la Argentina. Me voy a dar un dato. Hoy, en el operativo que hablábamos antes, estuvo el agente de la fundación Proteger. Lo agarró Massa desde que llegó hasta que se fue y le dijo, no jodan, bajen los precios de la ropa porque están muy altos. Pero bajen los precios desde que llegó hasta que se fue. O sea, el diálogo de lobby, digamos. El otro fue a hacer lobby y le explicó... Esa fue la parte simpática. Sí, esa fue la parte simpática. Pero además ellos, ¿qué te contestan? ¿No sabés qué pasa? En China aumentó 10% de dólares. Te dicen, pero yo los precios... No, a ver. ¿Ves? Te dicen China. Si estás trayendo a 160, no me lo cobras a 3,40. Claro. Porque te lo cobras a 3,40 porque dicen, no sé cuándo se puede importar. Muchachos, te cambiamos el sistema. De importaciones. Ahora el sistema... Bueno, acordate que en uno de los allanamientos descubrieron que una textil había importado... Por 5 años. Por 5 años. ¿Los jubilados comprase ropa? No, ni hablar. Pero inclusive hay otros insumos. Porque nosotros cuando vemos la farmacia hablamos de medicamentos. Hay insumos que usan mucho los adultos mayores que aumentaron el 100%. Por ejemplo, algo tan sencillo como el adherente para dentaduras móviles. Las obras sociales en general hacen dentaduras para mirar televisión. Es decir, para comer hay que usar un pegamento. Bueno, ese pegamento en el año aumentó el 80% al día de hoy. Los protectores para incontinencias urinarias no patológicas, que son el delgado hilo entre hacer una vida común, normal, poder salir de la casa... O tenés que quedarte encerrado. También aumentaron más del 100%. Entonces, hay una cantidad de elementos que uno se pregunta cómo vive aquel que gana 50.000 pesos. Te comento. Acá está. No vive. Mirá. La placa del costo de la canasta de los jubilados. Claro, pero... No vive. No cierran la cuenta por ningún lado. Quien tiene familia, lo ayuda el que puede. Canasta básica total, para que vean... Las familias con la pandemia perdieron ingresos, por lo cual el primer desplazado de las ayudas es el adulto mayor o autodesplazado por dignidad. Trabajan los jubilados de lo que pueden y son explotados. Trabajan en negro, trabajan en tareas penosas, riesgosas a la noche. Bueno, otra cosa que nosotros hicimos hace un par de domingos, Eugenio, es que salimos a la calle y la cantidad de jubilados que nos decían yo ya no ceno. Y no es que están haciendo una dieta ni están haciendo ayuno intermitente. Muchachos dicen yo ya no ceno, me voy a comer con unos mates y unas galletas. Esto lo reflejan las estadísticas de consumo. Digo, que no cenan. Pero vos fijate que el reajuste en septiembre, el reajuste de la y que fue el 15%, fueron 6.000 pesos. Es decir, 200 pesos por día. Un yogur de 220 gramos sale 250 pesos. A ver, gente que no tiene práctica de ir a pedir un tupper de comida al comedor y que termina sin cenar por dignidad o por miedo que los vecinos digan, mirá, viene del comedor con el tupper. Ese tipo de implosión, la palabra implosión la dice Daniel Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social, ahora es diputado. Es decir, bueno, ese malestar, puertas adentro de las casas, no abre después a la hora de votar la posibilidad de cualquier aventura. Yo que termine votando cualquier cosa. Es una situación, en general cuando se producen las explosiones es porque hay un clima de tensión interno y sucede algo. Ese algo puede ser cualquier cosa. Es decir, lo que lleve a una explosión. Cuando de pronto el secuestro de una nena, digamos, puede ser cualquier hecho que lleve a que la gente explote y proteste. Igual comparado con otras épocas, hay un nivel de contención. Es eso, es contención, no es que la gente viva mejor. Está contenida. Hay un nivel de contención social muy grande. Porque hay un aparato importante entre desarrollo social de la nación y de la provincia, los planes sociales, los movimientos sociales. Digamos, está... Si todo eso no existiera... Ya hubiera explotado. Claro. Ya hubiera explotado. Ya hubiera sido el 2001. Sí, claro. Es lo que él dice, llama la teoría del catalizador. Es de Trotsky, se ha dicho de paso. Cuando tenés una situación X muy tensa, puede durar mucho tiempo hasta que cualquier cosa... Que no parece que tuviera relación directa. Detona, detona. Y cuando la gente se pone tan nerviosa, se va a los extremos. Y es lo que se está pasando hoy. Generalmente el extremo, históricamente, era la izquierda. Y ahora tenés un extremo en la derecha. En la derecha, claro. Es donde tenés el problema. Ese es el resultado del progresismo. El progresismo ha convertido a la protesta en un hecho de derecha. No es más de izquierda. A la rebelión, digamos. En la época del 60, del 70, yo estaba en la facultad, militaba en la facultad. La protesta, mayo del 68, la protesta se canalizaba por izquierda. Por izquierda, claro. Pero es el libro de Pablo Stefanoni. Digamos que... Ahora... Las rebeliones de derecha. Así es. Así es. Bueno, hay muchos que te plantean que lo que va a venir en la Argentina... Es muy interesante lo que decís. Es una revolución conservadora. Va a venir reforma fuerte. Mira, yo hace un año planteaba a gente del gobierno, le planteaba el tema así. La Argentina hay cosas que se agotaron. Esta estructura del Estado no va más. Esta estructura del sindicalismo y el mercado laboral no va más. Este sistema educativo no va más. Este sistema judicial no va más. Hay que producir las reformas. Si no las hacen ustedes, le decía el gobierno... La van a hacer los otros. Los otros. Es mucho mejor que la intenten. Se parece mucho al final del alfonsinismo. Digamos, a un gobierno progresista que se fue derechizando, pero que finalmente el 89 y la hiperinflación terminó siendo un cheque en blanco para la reforma de Menem. Sí, seguramente, pero acá van a venir reformas duras. Va a haber conflicto social, porque ese tipo de reformas planteadas, como las van a plantear, no va a poder evitar el conflicto social. Y yo creo que va a haber un fenómeno revolucionario de derecha, de arriba para abajo, no de izquierda, de abajo para abajo. Que no sabés si hay espacio social para... No, por eso va a ser... No, no. Puede no haber espacio. Por eso el conflicto va a estar en las calles.